Compañani, Compañaziel, gracias por las atenciones Ahí va la visión Compañani dice más o menos Cuando te encuentres rodeado de tu gente Al señor de arriba hay que agradecerle Porque muchos de a la cena llegaron En este jale no hay perdón, ya ha quedado claro Por lo tanto aquí sigo bien parado No hay momento en que yo no he pensado De mi padre desde el cielo me está cuidando Y de los cuadros ánimos multiplicados El tráfico lento ando navegando Pero vieran como se mueve el muchacho Con cada vuelta de la vida se aprende Viviendo un viajecito y regreso con billetes Gracias a mi compa Armin aquí sigo trabajando Por las altas y vacas seguimos atorando Con un churro me relajo descansando Y en el trabajo damos buenos resultados Ya con esta me despido, soy el hijo agradecido Como el che y me han conocido Soy sencillo y buen amigo Que la visión siga tocando mis corridos El cajoncito para el don Yo nunca lo olvido Que la visión sigo trabajando en el trabajo damos veces Yo nunca lo olvido Y en el trabajo damos veces Y en el trabajo damos veces Y en el trabajo damos veces Gracias.